Está un poco fresco, estamos acá ya en Tanti, en Córdoba, Argentina, estamos por probar el nuevo C4 Lounge. Contame dónde estamos Tommy. En Tanti. ¿Qué te parece Tanti? Está bueno. ¿Dónde queda Tanti? En Córdoba, cerca de Carlos Paz. Venimos desde Buenos Aires, segunda parada Córdoba y ahora vinimos a Tanti a ver tu lugar de origen. Y Matu, contame un poquito qué vamos a hacer en este momento. Nos vamos a divertir acá en Tanti probando el C4 Lounge, el Citroën C4 Lounge. Ahora les voy a mostrar el lugar donde guardo todas mis porquerías. Miren la cantidad de espacio que tengo. No está muy bien acomodada las cosas, ¿no? ¿Entras vos adentro? Sí, pero es un lío. Vengan que les muestro cómo viajamos. Hola, chicos. Es un auto de cuatro puertas, pero viajamos muy cómodos. Había espacio para las piernas. Tiene tapizado de cuero, apoya cabezas y salida de aire acondicionado central. Bueno, hicimos un viaje de casi mil kilómetros y la verdad es que es muy cómodo. Está acá adelante, tenemos muchos espacios para guardar. Yo traje mi mate, con la yerba, acá tenemos para apoyar el mate, para cargar los teléfonos. Una pantalla touch muy completa, donde tenemos el CarPlay, navegador, climatizador independiente. Todo se maneja desde esta pantalla. Bueno, ya en el puesto de conducción podemos ver que tiene un tablero totalmente digital. El volante de Citroën que es muy completo, muy lindo, es cómodo. Y lo que me llamó la atención es que tiene el botón de arranque sobre el lado izquierdo. Que normalmente están sobre el lado derecho de casi todos los autos, a excepción de Porsche. Aquí también han elegido ponerle el botón de encendido del lado izquierdo. Y algo que realmente no es muy común aquí en Argentina, pero creo que se van a empezar a dar en muchos autos, es la caja automática. Y es una caja automática de 6 velocidades. Motor Nastero 1.6. Ya estamos finalizando este nuevo té. La verdad que gracias a Citroën, como siempre, que está acompañándonos a nosotros. Y en este nuevo viaje a la Argentina hemos podido disfrutar de vuelta con toda la familia y con un gran auto. ¿Qué les pareció el viaje? Perfecto, súper cómodo. Está buenazo. Bueno, nosotros seguimos disfrutando de la montaña y de las bondades que nos ofrece Argentina. Matu, ¿vamos a comer unos ñoqui? Sí. Hace frío, está lindo para comer los ñoqui. Gracias. Gracias. Gracias.